Beatriz Zavala inició este lunes 19 su precampaña interna, en la que convocó un grupo de jóvenes en el Parque del Alemán para así ganar su voto de confianza, donde dijo que el ayuntamiento promovería una mejor integración de los jóvenes en la sociedad. Y que además promueva su inserción en la sociedad, en la vida productiva, en la vida activa, cuáles son las propuestas de los jóvenes, sus demandas, esas son las que vamos a tomar y esas son las que vamos a aplicar como gobierno municipal. Beatriz Zavala se dirigió a los adolescentes pidiéndoles su apoyo y propuestas adecuadas para hacer la realidad y así formar un vínculo de los jóvenes con el ayuntamiento. Para que sean quienes nos muevan y nos den motor, vida, pasión, entusiasmo por hacer de esta ciudad una ciudad dinámica, una ciudad en donde los jóvenes tienen cabida, se desarrollan y tienen presente y tienen futuro. La aspirante de la alcaldía agradeció a los jóvenes que quieren un mejor futuro por un Mérida unido. Venimos a unir a los jóvenes, venimos a unir a la sociedad, a la sociedad de los jóvenes, a los jóvenes de todos los rumbos de la ciudad, de todas las escuelas. Venimos a unir al gobierno municipal con los jóvenes y eso vamos a hacer a partir del próximo año en el 2012. Muchísimas gracias y muchas felicidades a ustedes porque están muy activos, porque estamos utilizando bien todas nuestras vacaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este parque del Alemán y aquí al 2012 al ayuntamiento de Mérida con los jóvenes. ¡Mérida joven! ¡Venimos a unir a la sociedad! ¡Venimos a unir a la sociedad!